Forza Inter, Amala, así que vamos a dar lo mejor y bueno, espero que la gente esté muy ilusionada porque vamos a hacer... ¿Qué dice eso lo que trataba de tomar el listo del Inter? Ah bueno Diego, la verdad que me cuenta un montón de cosas y tuve la suerte de compartir plantel, de compartir un vestuario con él y me ha contado muchas sensaciones que ha vivido en este club, así que estoy muy ilusionado y con muchas ganas de, bueno, de empezarse la temporada. ¿Qué es lo más importante de la tuya vida? Sí, sin duda, estoy muy feliz de esta decisión que tomé y bueno, es un sueño estar aquí.